Mi nombre es Juan Felipe Sanabria Lozada, tengo 18 años. Estuve estudiando actualmente Ingeniería Mecánica, segundo semestre, en la Universidad Nacional de Colombia. Yo me enteré del Fondo Solidario para la Educación en las noticias, ya que vi una publicación del tiempo donde estaban mostrando que iba a haber un beneficio de matrícula para las universidades públicas. El proceso fue bastante sencillo, lo único que tuvimos que hacer es esperar las condiciones por las cuales uno iba a ser beneficiario. Las condiciones se fueron enviadas por un comunicado a toda la comunidad educativa, donde explicaron que el beneficio iba a ser para personas de estrato 1 a estrato 3. Cuando yo empecé a estudiar, era una preocupación bastante grande lo que era mi matrícula, pero pues con el Fondo Solidario para la Educación ya fue una preocupación menos. Mi meta principal es poder ayudar a mi familia. Siempre me han inculcado que la educación me va a ayudar mucho para tener una mejor calidad de vida, oportunidades de estudio en el exterior, aprovechar todo al máximo. Le agradezco al gobierno por darme la oportunidad de ser beneficiario a este fondo, ya que con ese apoyo económico pude concentrarme en lo que son mis estudios y no desfallecer simplemente por la razón económica.